Quedar así, yo creo que él demostró quién es con esto, porque nunca pidió disculpas, todo lo contrario. Entonces está bueno, eso también hace que para Flor sea más fácil. Porque de repente si te separas de una gran persona, es una cagada. En cambio, si te separas de una persona que está demostrando, la verdad, no sé si es bueno o es malo, pero le falta un montón, evidentemente, de madurar y de tener la humildad de que si sabés que lastimaste a alguien, pedir disculpas y punto. Eso a vos te duele como amiga de ella. Y bueno, pero lo de los chicos, ella es grande. O sea, 21, sos chico para algunas cosas, pero me parece para que tomar conciencia de lastimar a alguien y... Sos mayor en todo el mundo. Exactamente. Pero siento que tienen tipo... Y Flor también es chica, porque siempre dicen, él es chico, Flor tiene 22. No, no, por eso, por eso. Y Flor tiene una madurez y además una claridad cuando se equivoca, cuando es una mina que te va de frente. Y no lo digo en serio, porque siempre lo demostró en la casa también. Sí, obvio, se le re nota. Y él no se puso los pantalones en este caso. Pero, no, vieron lo que hizo. Y de ahí no salió y según me dijeron hoy en el streaming, este... No, nunca pidió disculpas, nunca la llamó, nunca nada. O sea, todo mal. Y tu vínculo con Nico, ¿cómo era cuando ellos todavía estaban de novios? No, re bien. Iba a la casa. Sí, sí, fue un montón. Claro. ¿Dormían juntos? Sí, se quedó a dormir muchas veces. ¿Y vos bien con él? Sí, súper. Claro. Virgi, ¿y en este momento cómo la ves a Flor? ¿Ya está un poco más aliente? Sí, por eso es que te digo, creo que cuando te demuestran que te separaste de una persona que le falta un montón y que no actuó bien con vos y que no le importa no haber actuado bien con vos, es más fácil. Gracias.